Hola, bienvenidos a Defrend. Frente a la gente, hoy estamos desde una de las terrazas del edificio de la Alcaldía de Medellín. Desde el año 2015, los funcionarios del distrito disponen de esta terraza en el piso quinto de la Alcaldía. Una zona para comer, para poder calentar los alimentos, salas de descanso, gimnasio y hasta jardín de buen comienzo. Estos son algunos de los servicios que se pueden utilizar y nacieron de talleres donde los funcionarios plantearon sus sueños y deseos para mejorar su calidad de vida en el centro administrativo de la Alpujarra. Así que bueno, le vamos a darle también la bienvenida a todos ustedes los televidentes y nuestro concejal anfitrión de hoy, Alfredo Ramos Maya. Él nos insistió en que fuera este el lugar que pocos ciudadanos conocemos y que le permite al centro administrativo otorgar otro ambiente a sus colaboradores y donde se valora esa función de muchísimos funcionarios que pasan en este espacio la mayor parte de su vida. Concejal Alfredo, gracias por estar con nosotros y traernos a conocer esta parte de la Alcaldía que nos conocíamos. Gracias, Terine. Siempre un gusto poder acompañarlos a la amable audiencia. Yo no conocía tampoco el lugar, hay que decirlo. Sabemos que estábamos en el Consejo y que hay un techo del Consejo muy grande que nunca accedemos y por eso quería conocerlo, porque además es un espacio muy lindo de ciudad, una vista espectacular. Hoy es un día esplendoroso y el calor es grande, pero son sitios que hay que mostrar más. Ojalá que muchos ciudadanos puedan venir acá, además de los servidores públicos que logran ingresar acá, pero sobre todo que la ciudadanía pueda acceder a estos espacios que son bonitos, agradables, con vistas hermosas para tomar fotos, está espectacular o para grabar videos, en fin. Sí, hay unas vistas, unas panorámicas que ahorita también vamos a aprovechar para hacer nuestro fotoestudio. Bueno, concejal, antes de entrar en materia y hablar de un tema que además resulta poco usual, pero que ha priorizado para el día de hoy, contémosle a los ciudadanos que si bien usted decidió no estar en la lista para Consejo u otra corporación, la actividad política tampoco se detiene, porque hemos visto a través de sus redes sociales un mensaje en el que usted dice la política va más allá, la política tiene múltiples formas de hacerse, pues hablemos del futuro. Sí, hay muchas cosas. Caterina, yo hago más una reflexión filosófica sobre qué significa la política, política, porque las personas piensan en política igual a elecciones y yo creo que hay que trascender mucho más allá. La política básicamente es construcción de democracia, de ciudadanía, a través de cualquiera de nuestras acciones públicas, porque los ciudadanos finalmente somos sujetos políticos, podemos lograr transformaciones en nuestras comunidades, en nuestros entornos, desde pequeñas transformaciones familiares hasta más profundas en la sociedad. Entonces yo creo que hay muchas formas de hacer verdadera política, la política con P mayúscula, que simplemente la elección de cada cuatro años, donde a veces se volvió pues ya una guerra salvaje entre un montón de bandos que hay que empezar a transformar y sobre todo empecemos a ver otras maneras. Yo creo que una ciudadanía activa que está haciendo control ciudadano, que esté proponiendo, que esté actuando constantemente y se puede hacer a través de muchas formas. Te reitero, no solo es el voto, no solo es sobre las elecciones, sino simplemente a través de una columna de opinión o una denuncia que se haga sobre algún problema ciudadano, sobre propuestas que se hagan a través a través de las diferentes entidades o a través de veedurías, en fin, hay muchas otras formas de hacerla y creo que es parte de una invitación más grande a los ciudadanos que no nos quedemos simplemente esperando cada cuatro años de elecciones, sino que seamos unos sujetos activos, políticos, que es la forma como transformamos realmente una sociedad. Propositivos desde múltiples ámbitos, también hacemos política todos los días sin duda. Bueno, pues es el turno para que, concejal, invitemos a nuestros televidentes a participar con la pregunta de la semana, contarles cómo pueden participar a través de las redes sociales para que ustedes estén conectados con nosotros en De Frente a la Gente. Hola, bienvenidos a su espacio De Frente a la Gente, a nuestros televidentes y también a los que nos siguen en nuestras redes sociales. Y un cordial saludo a nuestro invitado del día de hoy. La pregunta de la semana es, ¿qué efectos tiene la lectura en usted? Para conversar de esta pregunta, estamos en Instagram y Twitter como arroba Consejo Medellín y en Facebook y nuestro canal de YouTube como Consejo de Medellín. Los estamos escuchando, porque el Consejo somos tú y yo. Bueno, concejal, justamente para responder esta pregunta, usted ha invitado a la Fundación Ratón de Biblioteca, me encanta el nombre, una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1984, y está hoy con nosotros su directora Sandra Zuluaga, líder en gestión de proyectos sociales y con énfasis en educación. Pero antes de darle la bienvenida a ella, cuéntenos por qué Ratón de Biblioteca es nuestro eje central alrededor de la conversación de hoy. Aterine, pues primero agradecerle a Sandra, que es además una mujer con toda la experiencia y todo el conocimiento en temas de fundaciones, pero particularmente en temas de lectura, que creo que es el tema más importante hoy. También nos va a contar que hace Ratón de Biblioteca, evidentemente, que es una fundación hermosa, que va a las zonas más vulnerables, y ya nos contará bien su idea, pero para prestar un servicio que es demasiado importante. Y creo que ya el tema es más una pasión propia, que es la lectura. Aquí hablamos mucho de lectura, de por qué si estamos leyendo, por qué no leemos, qué alternativas hay, cómo podemos leer más. Bueno, pues vamos entonces a darle la bienvenida a su directora, Sandra Zuluaga, que nos acompaña aquí en De Frente a la Gente. Bienvenida, y justamente usted también estuvo en plenaria invitada el pasado 29 de junio. Gracias por compartir con nosotros este espacio. No, gracias por esta invitación. Me agrada mucho tener la oportunidad de invitar a todos los televidentes a que conozcan a Ratón de Biblioteca y a las bibliotecas de la ciudad, que son espacios que nos hacen ciudadanos. Así es. Pues, directora, ¿quién es para este proyecto Clemencia Gómez de Jaramillo? Que además también por acá nuestro director nos dejó una frase de ella, a mí me gustan las revoluciones pequeñas. Sí, la señora Clemencia Gómez de Jaramillo aún está viva, ella es arquitecta, y en el año 81 empezó a preguntarse cómo llevar a los barrios más periféricos historias para provocar la conversación entre las familias y los niños. Y empezó a trabajar con la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, con la Biblioteca Pública Piloto, seleccionando unos libros especiales para niños y llevando cajas de libros a las escuelas y a zonas periféricas, siempre acompañadas de un promotor de lectura, que también es importante. El primer contrato que se hizo en Medellín de alguien que se le pagaba por promocionar lectura fue en ratón, porque las bibliotecas tenían bibliotecarios o bibliotecólogos, pero la idea de ella es que ese libro acompañado de una conversación pues nos abre la imaginación, nos da palabras y nos ayuda un poco a relacionarnos. Y eso hoy sigue vigente en lo que nosotros hacemos, que es una organización que tiene cinco bibliotecas en la periferia de Medellín, estamos en la vereda de Aguas Frías y estamos en los barrios Villatina, El Raizal, Villa Guadalupe y La Esperanza, que es como el cordón pues redondo de la periferia de Medellín, son espacios pequeños que tienen libros, talleres de promoción de lectura y tienen una amplia programación para los vecinos. Somos bibliotecas de barrio. Usted diría también que no es casualidad que se dan estos sitios de la ciudad. Pero hay una correlación grande entre la pobreza, la falta de oportunidades y otros temas educativos en particular, por ejemplo la lectura. Entonces llegar a esas zonas, acercar la oferta a esas zonas, cualquiera, sea esa oferta institucional, sea pública o privada en este caso, porque hacer una fundación privada tiene evidentemente una financiación diferente, pero sí entendemos que llegar a las comunidades más vulnerables con esa oferta acerca a las personas a muchas cosas que jamás accederían a la vida. Y concejal Alfredo, también la directora, dijo en la sesión del consejo pasada que las bibliotecas son un servicio necesario y prioritario, y más en una sociedad que se mata porque no tiene palabras para relacionarse, eso es muy duro. Uno de los grandes problemas que hemos tenido es generar la humanidad y particularmente Medellín es la dificultad de comunicación. Con eso se solucionaría muchísimos conflictos, es que las personas ni hablan, es decir, no se saben expresar en muchas ocasiones, no saben expresar sus emociones, sus sensaciones, entonces prefieren a veces simplemente solucionarla a través de los golpes o a través de una música duro, estridente que pueda estorbar a los vecinos. Y creo que estas funciones democráticas además, porque hablamos de la biblioteca como la gran generadora de democracia, pueden empezar a hacer las pequeñas transformaciones e ir escalonando hacia muchos mayores objetivos sociales. Esa declaración resultó también, hay que decir, provocadora dentro de lo que se enunció en el consejo, pero ustedes también tienen un estudio con la Fundación Éxito, ¿qué dice ese estudio? Porque digamos, esa es como la fuente también donde ustedes pueden corroborar que efectivamente eso es lo que pasa cuando no nos sabemos comunicar, terminamos incurriendo en la violencia. Sí, podría citar dos estudios, uno es una evaluación de leer en mi cuento, leer en mi cuento es el Plan Nacional de Lectura de Colombia, que si mi memoria no me falla es anterior al 2010, y se hizo una medición en una familia con niños menores de 6 años, que la familia lee con ese bebé cuentos, se disminuye las maneras de reprender al niño de manera violenta. ¿Por qué? Porque entre los niños y los adultos, como decía ahora Alfredo, hay palabras para expresar las emociones y eso hace que cuando tenemos palabras con que expresar eso que se nos atraganta, pues se va decantando y no alzamos la mano o una mamá y un papá sacan una correa, por ejemplo, que es algo que necesitamos urgente. Y lo segundo es que con la Fundación Éxito se hizo una evaluación del programa cuando entró de cero a siempre en Colombia en la modalidad de hogares infantiles, la intervención de recursos privados en un programa público para que servía y en esa evaluación se dio un doble clic a un programa de lectura que tenían con ratón de biblioteca, se leía con los papás, con las maestras y con los niños y ese estudio dio como resultado que leer con los bebés desde los 18 hasta los 36 meses genera o repara más bien el retraso de un niño que crece en un ambiente económicamente pobre e intelectualmente pobre. Con una estrategia de leer en ese entorno maestro, papá y niño, se repara el retraso cognitivo que puede empezar a tener un niño antes de los 36 meses, que no lo tiene un niño que vive en unas condiciones socioeconómicas bollantes, con mejor nutrición y con mejor estimulación en el sentido cognitivo. Entonces un libro lo que hace es conecta al adulto con el niño como con la emoción del niño y los va activando a los dos. Yo digo que además le ayuda a ese adulto a conectarse y aprender, porque muchas veces una familia tiene pocas palabras, una mamá que no ha estudiado, ella misma no ha tenido cuentos, cuando lee con el bebé ella aprende palabras y son palabras que aprendieron los dos y van como creciendo juntos. Cuando uno lee, escucha más palabras que cuando habla. Entonces leer aquí también hago la cuña, pues nos ayuda a tener más lenguaje. Y no es que yo vaya a hablar más raro, pero sí voy comprendiendo más la vida, tengo como más palabras para decir las cosas. Más herramientas para expresarme, sí. Incluso para vivir la ciudadanía, alguien que tiene dificultades de comunicación, puede ser un ciudadano que nos pone en peligro al resto, porque no sabe de instrucciones, no sabe seguirlas. Entonces no se trata de algo como simple, sino que detrás de ese librito, la conversación con el otro, la conexión, pues vamos creciendo como sociedad. Hablemos de los aliados, los aliados que tienen, privados y quiénes más. Bueno, nosotros, como todas las ONGs, tenemos donaciones de empresas privadas. A lo largo de la historia de Ratón y de Antioquia, las empresas privadas han invertido mucho en el sector social y cultural. Personas naturales también. Y los recursos públicos que pueden ingresar a proyectos culturales o bibliotecarios son de dos fuentes, del Ministerio de Cultura o de la Secretaría de Cultura de Medellín, en nuestro caso, que las sedes son en la ciudad. Estos recursos son ambos por concurso, entonces eso significa que podemos obtenerlos en un año o no. También son recursos todavía muy escasos para el volumen de programas sociales que tiene y necesita una ciudad como la nuestra. Entonces, muchas veces no logramos tener recursos públicos y en la balanza de recursos, pues podríamos decir que menos del 25% en un año son recursos públicos y el resto son recursos privados. Directora, y también hay que decir que hay varios indicadores que vale la pena tener en cuenta. 38 mil visitantes el año pasado. En pandemia también decíamos sitio único de acceso. Contémosle un poco a los televidentes cómo es la fluencia de público a estos espacios que realmente vale la pena mantener abiertos y crear incluso más. Tenemos una programación de talleres de promoción de lectura. Estos son los encuentros semanales. El primer grupo son mamás gestantes o niños en primera infancia. En ese hacemos mucho énfasis porque la conexión de los adultos y los niños desde antes de nacer, leamos con los niños desde antes de nacer, contémosles historias. Eso los va nutriendo, como decías tú, no solo de nutrición del cuerpo sino del alma. Tenemos chicos de 7 a 11 años que habitan el barrio de manera libre y con una gran confianza en el espacio de la biblioteca porque es el espacio de hacer amigos, el espacio de resolver preguntas, a descubrirse como a mí me gusta el arte, las imágenes, o a mí me gusta la ciencia y tengo preguntas como averigüen en el computador cómo se busca, pero también en el libro, cosas tan simples que hemos perdido, cómo se busca en un diccionario, que es un encanto jugar con el diccionario. Tenemos adolescentes y con esos adolescentes hacemos ciclos de literatura y encuentros con escritores. Cada mes en ratón tenemos un escritor con el que se conversa sobre su obra y aquí hago una cuña, tenemos unos grandes lectores, son chicos de 10, 12 años que al año se pueden leer 100 libros. Y tenemos grupos de la tercera edad que también son personas que habitan el barrio y que están buscando con quién conversar sobre sus intereses. Y una última cuñita, a mí me parece muy hermoso, de las bibliotecas que se junta la comunidad sin importar la edad, por ejemplo, porque casi todos estamos muy encasillados como en espacios, el colegio todos son de la misma edad, el trabajo más o menos, pero en estos espacios la comunidad se cuida y sobre todo que en los barrios necesitamos más lugares donde nos encontremos, nos pensemos colectivamente, que es otra cosa que nos permite la biblioteca. Todos tenemos una necesidad de construir un yo, pero en este momento, sobre todo en la humanidad, necesitamos pensar en nosotros. ¿Cómo pensar en nosotros en esos espacios en que nos encontramos con la señora, con el señor, con el niño, con la adolescente? Eso nos ayuda mucho. Concejal, usted también ha manifestado que incluso la biblioteca muchas veces puede ser la presencia institucional, en ocasiones casi que los únicos referentes con los que cuenta la ciudadanía. Las bibliotecas son unos grandes, igual ahora, así como los espacios públicos, que en Meñín también carecemos mucho, que hacen mucha falta espacios verdes en la ciudad, de integración, para que las personas puedan echar una siestica en una manga, que es un sueño que deberíamos tener, y tenemos una ausencia muy grande de espacios públicos, especialmente también en las zonas más populares de Medellín, que son varios de invasiones, muchas ocasiones que fueron creciendo y se volvieron incontrolables. Esos son temas que Medellín debería trabajar mucho hacia adelante, ya que tenemos una institucionalidad fuerte todavía, mucho por mejorar, pero evidentemente con capacidades económicas empezar a tocar más estratégicamente, a través de la cultura, a través de los espacios verdes, muchas zonas de la ciudad. Y estoy seguro que disminuiría no solo la posibilidad de delincuencia, que puede estar asociada a la pobreza en muchas ocasiones, que no es la única razón evidentemente, pero también sobre todo la calidad de vida de los ciudadanos, o sea, que nosotros necesitamos ciudadanos sanos mentalmente, y dentro de la sanidad mental están esos espacios verdes y están la posibilidad de acceder a esos valores agregados como la cultura, que definitivamente hacen la diferencia. Y entre tanto los invitamos también a que escuchemos nuestra sección con el presidente del consejo, en su momento cuenta el presidente, ya regresamos. A los habitantes de Medellín, hombres y mujeres que piensan votar el 29 de octubre, voto limpio, voto transparente, voto argumentado, voto estudiado, no voto inducido por la mentira, no voto inducido por el odio, no voto inducido por el temor, no voto inducido por el miedo, pero también a las autoridades que no haya cooptación del voto, que no haya presiones indebidas para el voto, ni con armas ni sin armas, cero presión indebida para el voto. Libertad a la hora de votar de todos los ciudadanos de Medellín, para que escojan a los mejores hombres y mujeres para los consejos, las asambleas, las JAL, pero también al mejor hombre o a la mejor mujer para la alcaldía de Medellín. Voto limpio. Y nosotros continuamos en De Frente a la Gente desde la terraza del piso quinto de la alcaldía, desde donde hacemos este programa, un espacio para sentarse, para recibir el fresquito, para que nuestros empleados del distrito puedan calentar su comida, gozar de jardineras y donde se destaca la presencia también de la naturaleza, la señal ética con mensajes de optimismo, motivacionales que rompen esa rutina de ambientes coloridos o más bien de ambientes sobrios que generalmente tienen las oficinas. Acá hay un aire diferente, una terraza verde, que además busca mitigar el efecto de calor con pérgolas, con caminos, con mobiliario, con la banquita para sentarnos a leer un libro. Así que bueno, dediquémonos al impacto que nos ocupa hoy. El ratón de biblioteca, la lectura y el impacto que se tiene en los barrios donde efectivamente adelantan el proyecto. ¿Cómo podemos decir que se impacta la vida de un niño que crece en una biblioteca directora? En Colombia tenemos una muy baja comprensión lectora. La mayoría de los estudiantes, según las pruebas a ver, los niños de primaria y los bachilleres o chicos de 11 están por debajo de lo que deberíamos tener todos. Hay tres niveles de comprensión lectora y la mayoría de los colombianos estamos en el nivel básico. Sabemos contar letras y entendemos un poquito. No somos capaces de contextualizar lo que estamos leyendo y menos de tener una opinión propia frente a lo que leemos. Entonces un chico que va a una biblioteca de ratón lee más fácil, tiene más palabras, tiene mejor comprensión lectora. Eso como en términos académicos. Es un chico que desarrolla el liderazgo. Y entonces ahí le estamos aportando a temas más sociales y desarrollo en una dimensión más amplia del ser humano. Hay chicos que tienen muchas dificultades de relacionarse con el otro y buscar amigos. En este espacio desarrollan esa habilidad. ¿Cómo encuentro amigos y cómo me hago líder en esta comunidad? Son chicos que encuentran también seguridad, espacios seguros, espacios ciudadanos, en los cuales ellos saben que pueden participar y ser parte de un colectivo. Que tienen que cuidar el medio ambiente, tienen que cuidar el barrio. Lo otro es que son chicos que tienen una mayor conciencia de su autocuidado y su compromiso consigo mismo. En ese sentido, agregaría lo último, son chicos que modifican la vida familiar. ¿Por qué la modifican? Porque ellos llevan temas a la casa sobre lo que aprenden, sobre lo que leen. Invitan a los adultos a ir a la biblioteca a leer cuando no son lectores. Entonces ese chico que se posiciona en una familia también es muy contundente en una sociedad que los niños y las niñas no son tan valorados. Y lo digo porque tenemos muchas condiciones de violencia. Entonces ahí se apuntaría a otra cosa. Ya lo decía también el concejal Alfredo en otro momento, la ambición de crear ciudadanos críticos. Yo creo que la lectura siempre, siempre independiente de la edad, cambia la mente. Y eso ayuda muchísimo el que sea obstinado y el que no tenga la capacidad de que sea terco. Yo estoy seguro de que leyendo, puede que no le digan las cosas, pero leyendo empieza al menos a reflexionar sobre sus pensamientos y sobre sus acciones. Si usted ha estado buena una pregunta, pues ahí me tomo la vocería de Katherine. ¿Y cómo podremos hacer que los adultos le dan más a Sandra? Que es un reto también grande. Porque esas nuestras formaciones... Nosotros nos podemos rehabilitar en este instante. Bien lo decías, o sea, es que yo me desconcentro, yo nunca he leído. Pues es la oportunidad de empezar. La primera pregunta es a mí que me interesa. Quiero saber de recetas de cocina, quiero saber de mecánica, bueno, me interesan las novelas, las biografías, pues, quién se inventó la televisión, no sé. Entonces, primero, identificar el tema. Los libros, pues, son gratuitos. Vas a una biblioteca, te los prestas, no necesitas absolutamente nada. Pero, bueno, a mí me cuesta un poquito leer. Decías ahora, hay audiolibros. Las bibliotecas también, al inscribirse, permiten bajar audiolibros y en la biblioteca te enseñan cómo se bajan los audiolibros. Eso no necesita gastar datos, ni se requiere, pues, una tecnología muy alta. Así que solo es de tener ganas y darse un tiempecito. Porque es que leer es encontrarse con uno, regocijarse, sentarse un ratico y conectarse ahí con esa historia, con ese conocimiento. Y también hay que decir que las bibliotecas nos conectan con esa opción de futuro, de poder soñar. Esa idea, en ratón, quedó de la evaluación de impacto. Hay chicos que tienen unas condiciones de vida muy precarias, un estrés muy fuerte, unas familias que no los logran ni proteger, ni plantearles como ideas de que pueden ser el día de mañana. Y eso lo explican mejor los psiquiatras cuando uno está en ese estado de estrés que tiene que resolver el presente, la supervivencia, le cuesta mucho soñar. Pero incluso esos chiquitos que tienen ese contexto tan complejo, en la evaluación mostró que son chicos que tienen esperanzas. Porque saben que hay organizaciones y espacios que protegen y que dan insumos para que mañana pueda existir. Entonces, de ahí nace esa frase. Bueno, pues es el turno. Para que, concejal, invitemos a nuestros televidentes a participar con la pregunta de la semana, contarles cómo pueden participar a través de las redes sociales para que ustedes estén conectados con nosotros en De Frente a la Gente. Así es, más ciudadanos siguen respondiendo a la pregunta del día de hoy. ¿Qué se la recuerdo? ¿Qué efectos tiene la lectura en usted? Arroba Angélica Álvarez responde, me relaja, me ayuda a dejar a un lado por un momento los problemas, me entretiene, me ayuda a ser disciplinada, me abre el panorama de las posibilidades, me inspira, me motiva en ocasiones a hacer cosas que no había hecho. Y Arroba Glaiza Teortúa dice, mejora nuestros conocimientos históricos, geográficos, políticos, nos lleva a lugares desconocidos, invitándonos a visitarlos y aviva nuestros sentimientos y emociones. Los estamos escuchando, sigan interactuando con nosotros en nuestras redes sociales y siga usted, Katherine. Concejal, su conclusión. Pues no solo hay que ir a las bibliotecas y fundación de bibliotecas y un gran al lado, sino hay que leer mucho, hay que la forma de transformar la vida propia y la de los demás, nos ayudará a salir de los problemas tan graves que tenemos de educación, muchos de violencia, muchos de la falta de comunicación entre las familias, si a los hijos en vez de estar regañándolos, les leyéramos un libro, les cambiaremos la vida absolutamente. Así que a leer mucho, a leerle a los demás con generosidad, qué bueno que el día de mañana un alcalde de Medellín se sentara a hacer cada ciertos días una sesión de lectura en los parques de la ciudad con los ciudadanos y hacer unos conversatorios sobre el libro, sería espectacular, es decir, necesitamos una ciudad cada vez más culta, Medellín tiene mucha cultura, necesitamos mucha lectura para que vayamos subiendo a todo ese nivel en todos los sentidos, sociales, económicos y educativos de la ciudad. El club de la lectura, muy bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este día, gracias a ustedes por acompañarnos en este programa tan inspirador, recuerden ustedes, televidente en la cita, jueves 8 de la noche por Telemedellín, y nos vemos en las redes sociales donde continuamos este diálogo que nunca termina, nos vemos en una próxima.